Creo que seguimos avanzando en el camino en que no haya más colombianos que mueran. De eso se trata esto, que no haya más soldados, ni policías, ni campesinos que mueran en la guerra absurda. Ha sido una gran noticia para Colombia y para el mundo ver a las FARC desarmándose yendo hacia las zonas. Fue una gran noticia ayer que empezáramos el proceso con el ELN. A veces los colombianos piensan que ya la paz está hecha y que podemos seguir con otros asuntos. No, la paz hay que seguirla construyendo. Y este acto legislativo de hoy le da seguridad jurídica al acuerdo final del Teatro Colón. Así que significa dos cosas. Esa estabilidad jurídica, pero también significa la reiterada voluntad del Congreso de seguir apoyando el acuerdo final con las FARC. ¿Por qué necesitar este blindaje? Porque la paz tiene que ser estable y duradera. No puede depender solo de la voluntad del gobierno Santos. Los próximos gobiernos tienen que comprometerse en que no van a volver a incendiar el país con la guerra fratricida.